Ahí está llegando Elisa Carrió, también, al recinto. Todo bien, se complicó un poco, pero bueno, vamos a votar. Le preguntamos, ¿cuál es la expectativa entonces? ¿Ya está cerrado este acuerdo? No, está trabado en este momento. El oficialismo cambió de posición a último momento y vamos a votar. O sea, que el tema es el oficialismo entonces. Sí, se retiró, hizo una propuesta y después cuando la aceptamos la rechazó. ¿Cuál es la expectativa entonces que tienen ustedes para este año? Todo bien, todo bien, todo muy bien. Bueno, ahí Elisa Carrió de alguna manera confirma este dato de muchísimo momento. Nosotros les habíamos dicho, no sé si Andrés me está escuchando, habíamos contado que se había arribado a un acuerdo del que dio cuenta recién en el aire, Ricardo Alfonsín, la presidencia para Eduardo Felder, la vicepresidencia primera de la Cámara, un lugar muy estratégico desde ya, porque estamos hablando de la línea de sucesión presidencial para Ricardo Alfonsín, y después, por lo menos, era lo que nos decía Ricardo Alfonsín, un debate que todavía no estaba cerrado acerca de quienes ocupaban la vicepresidencia segunda y tercera. La cosa estaba entre Fadel, que era la propuesta de Kirchner, y Atanasoff por el PJ disidente. Una de las últimas versiones que hubo en el aire de Muy Buenas Fuentes desde ya es que quedaba el Fadel en la vicepresidencia segunda, Atanasoff en la tercera, mediante una resignación de Solá, que venía batallando para que Atanasoff ocupara el segundo lugar, pero cuando todo esto estaba armado, llega esta nueva versión, que reconfirma a su manera Elisa Carrió, de que Néstor Kirchner está reunido con Fener y Rossi, porque no aceptaría este acuerdo.